¿Que la oposición quiere dar un golpe de estado? Este podría ser su máximo intento de dar patadas de ahogado para ver si pueden recuperar un poder que tuvieron en sus manos durante mucho tiempo y que estuvieron desaprovechando con tantos abusos cometidos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y la oposición está tan harta de ver cómo tuvo el poder en sus manos y cómo lo perdió por ser tan ineptos, por ser tan transas y corruptos que ahora se están inventando un golpe de estado para quitarle el poder al presidente López Obrador. Definitivamente saben que con las cosas que han hecho ni lo han molestado, ni lo han incomodado, ni han logrado hacer que el pueblo se arrepienta de haber emitido su votación por el presidente López Obrador. Pero vamos a ver la siguiente información. Esto es de La Verdad Noticias. Opositores de AMLO organizan un golpe de estado blando para derrocarlo. Investigación revela que hay indicios de que la oposición esté realizando un golpe suave o golpe blando de estado para derrocar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una investigación realizada por una productora de cine documental independiente revela la existencia de un golpe suave o golpe de estado blando contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La extrema derecha ha puesto en marcha un método conocido y realizado por corporaciones muy poderosas en Estados Unidos. Se trata de la presencia de algunos tanques de pensamiento ligados a corporaciones muy poderosas en Estados Unidos que han estado actuando, por ejemplo, en apoyo de la oposición venezolana, en la parte más radical, más violenta que están presentes en México y están auspicando algunas expresiones que adoptan un discurso no tanto de crítica, sino de desestabilización, revelaron. Hay cinco etapas para un golpe de estado suave. La primera, acciones para generar y promocionar un clima de malestar. Segunda etapa, intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno. Tercera etapa, lucha activa para reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas. Cuarta etapa, guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad. Quinta etapa, forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras. Paralelamente, se va preparando el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. Nación 321 nos dice esto. ¿La ultraderecha planea un golpe de estado contra AMLO? Con campañas de difusión y los medios de comunicación, además de redes sociales, sectores opositores provocan a la autoridad, propagan noticias falsas y promocionan movilizaciones con las cuales buscan deslegitimar al gobierno de AMLO para posteriormente derrocarlo. Todo esto puede sonar a teoría de la conspiración, pero ni siquiera se trata de algo oculto. Todo el método está para desestabilizar, se puede consultar abiertamente en internet, dijo Mendoza en entrevista. Y de comprobarse que efectivamente están organizando y están pretendiendo hacer un golpe de estado para quitar del poder al presidente López Obrador, pues estaría confirmando todo lo que hemos dicho de ellos, que son unos ineptos, que no saben cómo conseguir las cosas, que en lugar de demostrar que quieren trabajar para sacar a México adelante, que se preocupan por el bienestar de México, nada más están inventando sus cosas para hacerse sonar otra vez. Y es que en lugar de efectivamente con su trabajo demostrar que les importa México, que son sujetos en los que podemos volver a confiar en ellos, pues nada más están tratando de meterle el pie al presidente López Obrador, como si los mexicanos fuéramos tan tontos como para olvidar de la noche a la mañana tantas barbaridades que ellos han cometido. Pero vamos a seguir hablando de este golpe de estado y veamos la siguiente información. Ultraderecha cocina un golpe de estado blando contra AMLO. De acuerdo con el politólogo estadounidense Jen Sharp, los golpes de estado con el uso de la fuerza ya son obsoletos, pues actualmente se combate mediante armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Sharp añade que la receta para quitar presidentes requiere de cinco pasos. Uno, fase de ablandamiento, donde algunos medios intentan crear malestar y desesperanza social. Dos, deslegitimización, hecha mediante la difusión de comentarios contra el gobierno, mofas y noticias falsas. Tres, calentamiento en calles, donde se promocionan constantemente las movilizaciones de protesta. Cuatro, combinación de todas las formas de lucha, corren rumores, se crea una falsa carestía, se acusa al gobierno de incompetente y se inician causas judiciales contra los gobernantes. Cinco, fractura institucional. Las causas judiciales prosperan, los medios apoyan y los gobiernos caen. Según Carlos Mendoza, siguiendo la receta de Sharp, México está actualmente en la primera o segunda fase, pues desde el primer día se ha intentado desestabilizar al actual gobierno. ¿Pero qué tan mal tiene que estar la situación actual de la derecha o por qué cosas tienen que estar atravesando como para que ya estén ahora con un intento de golpe de Estado? ¿Tan mal tienen que estar, no creen? Vamos a ver la siguiente información. De la revista Proceso, la situación de la extrema derecha. Vemos ahora con ira todo a lo que siempre se había odiado. La extrema derecha mexicana ha vivido un tanto asustada del peligro de que llegara al poder lo que ella misma califica de populismo. Primero fue Cuauhtémoc Cárdenas, después Andrés Manuel López Obrador. El rumor, la noticia falsa, han sido armas de constante uso en contra de la fuerza política emergente en el país. El problema de estos días es que muchos en el PAN y no pocos en el PRI están avanzando en la misma actitud iracuna contra la izquierda cuando ésta se ha convertido en fuerza gobernante del país como consecuencia de un torneo electoral, es decir, a través del voto ciudadano. El viejo partido de la derecha, aquel que siempre fue leal oposición del viejo sistema político, el presidencialismo exacerbado y del partido del Estado, ha dejado de proponer y dedica su tiempo a tratar de bloquear mientras acusa al nuevo gobierno así y no más porque sí de dictatorial. No se trata, sin embargo, del neoliberalismo a secas, sino de aquel que es más ideológico. La extrema derecha mexicana no es vociferante y malediciente solo para preservar sus intereses económicos individuales y la corrupción que le brinda ganancias, sino para defender su concepción de país y de mundo, ligada sin duda a sus intereses de clase, pero también a su concepción más general, aquella que expresa intereses difusos más históricos, los de dominancia social. Es por ello que no va a cambiar y no va a dejar de maldecir el día en que la izquierda se convirtió en fuerza gobernante en su propio país. Pero todo esto, ¿qué es lo que dijo el presidente López Obrador acerca de este chiste que está muy mal contado? Vamos a ver su reacción. Una segunda pregunta, si me lo permite, por favor. Presidente, los adversarios de México están aglutinados en diversos partidos políticos que existen, como son el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista, pero también están aglutinados en algunos medios de comunicación y, por supuesto, también dentro del Poder Judicial e incluso dentro de la iniciativa privada. Ellos, presidente, con la llegada de su gobierno no están muertos, están heridos y, dado a sus acciones más que evidentes, han montado una campaña para ejecutar un posible golpe de Estado, se rumora y así terminar con el proyecto de la 4T. ¿Su gobierno cómo actuará para desmantelar una campaña de desprestigio que busca descalificar su proyecto de gobierno porque de diferentes trincheras pretenden adueñarse del México que tuvieron durante 40 años y que ahora se les está yendo de las manos? Pues yo no veo, la verdad, ningún riesgo. No quiere decir que sea ingenuo o que esté confiado, conozco la historia muy bien, sé lo que son capaces de hacer los conservadores para evitar los cambios, nos enseña eso la historia. Pero la verdad no veo en la actualidad ningún riesgo. Hay desde luego críticas, cuestionamientos, pero no tienen mucho efecto y además son críticas y cuestionamientos legítimos, de opositores, no han pasado las cosas a mayores, es decir, es normal que exista la oposición. Hay quienes están como fuera de quicio porque sí se están llevando a cabo los cambios, pero es normal. Si no fuese una transformación, si fuese un simple cambio de gobierno y no un cambio de régimen, pues entonces no habría nada, no se movería nada. Pero sí se están llevando a cabo cambios importantes. Esa fue la respuesta del presidente López Obrador, definitivamente él no tiene miedo, no le tiene miedo a la derecha y es que él mismo lo dice, no es necesario que se haga un golpe de Estado, no es necesario. Si el pueblo ya no lo quiere, él va a dejar el cargo, pero tiene que hacer decisión del pueblo. El pueblo es el que tiene que estar convencido o no de si él es un buen presidente o no lo es. El pueblo es el que va a elegir, así como ya lo hicimos en una ocasión y que dijimos no más derecha, vamos con López Obrador, en esta ocasión va a ser algo similar. Si el pueblo dice no me gustó como lo hizo, no creo que haya funcionado, entonces él lo va a dejar. No es necesario que hagan tanta tarugada y tanta paramaya, pero bueno, esa es mi opinión, yo quiero saber cuál es la tuya. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenos su opinión en los comentarios y cualquier información que ustedes quieran que sea investigada con mucho gusto. Le vamos a dar el seguimiento porque juntos hacemos la noticia.